con barreras infrarrojas seguramente no las conocen así sino que las conocen más en este formato vamos a empezar por los tipos de barreras que podemos encontrar en el mercado los más comunes son estos de doble as vamos a tener ahí dos haces infrarrojos no se ven no son láser muchas veces el cliente teniendo reminiscencia de las películas de 007 o de alguna de estas muy de espías vendí se mueve no sé tirunum o se ven los haces y eso no ocurre de esa manera acá los haces no son concentrados son difusos y tenemos por un lado el transmisor y por el otro el receptor en los dos van a ver que hay toda una óptica para tratar de concentrar esos haces y del otro lado para tratar de recibirlos uno de ellos como ven tiene todo una digamos los dos van a ser regulables pero uno es el transmisor que transmite la señal que sólo va a tener alimentación y el otro es el receptor que va a recibir tiene también alimentación pero a la vez la salida de relé que se va a conectar a la alarma está por supuesto son cableadas bueno entonces este es el más común de los tipos de alarma de barreras infrarrojas que es el de doble as viene y la van a ver exteriormente es exactamente igual interiormente es exactamente igual vienen en 20 40 60 80 y 100 metros son dos iguales de hecho el precio varía muy poco pero siempre recomendamos que pongan la que corresponde es decir no acá no vale más grande mejor acá es si nosotros vamos a poner un en una medianera de 20 metros o de 15 metros bueno pongamos la de 20 pero no pongamos por las dudas la de 40 porque el as está con más potencia y va a ser un poco más dura porque ese as cuando llegue acá en lugar de llegar con la potencia de unas de 20 metros que va a llegar con un ángulo a este receptor va a ser un ángulo mucho más grande por estar más cerca este está preparado en 40 metros para abrir un poco más entonces qué puede pasar que el intruso depende de dónde cruce las puede llegar a no cortarlo de manera definitiva entonces no genera la condición de alarma una ventaja de que sean dos haces es para tratar de evitar de alguna manera una falsa alarma por ejemplo si pasa algún insecto por uno de los haces por ejemplo si pasa una paloma y corta uno de los haces entonces ahí vamos a tener una situación que no va a ser de alarma a pesar de haber un corte en uno de los haces porque se requiere el corte de los dos haces para generar la condición de alarma este como les decía este equipo tiene en este caso que es el transmisor solamente conexión en el transmisor acá y este que es el receptor vamos a ver que tiene la conexión para alarma tiene una conexión de falla por si la abren porque tiene tamper esto y tiene una condición de bueno y la alimentación por supuesto y la condición de alarma que tiene doble relé normalmente abierto y normalmente cerrado después tiene una serie de deep switch para la configuración para qué configuramos esto por ejemplo si ponemos back to back una barrera y otra porque teníamos que cubrir no sé 200 metros la barrera más larga de esta viene de 100 de este modelo tiene de 100 ponemos una contra la otra y puede pasar que el haz que tenía que venir a esta pase de largo y vaya a la otra lo cual no estaría bien porque tendría estar recibiendo sólo el de ésta en esta configuración back to back bueno que lo que se hace a ver si son dos olas pongamos los dos transmisores en el medio y transmitimos para allá y para allá y no vamos a tener problema pero si tenemos que poner una sucesión porque de atrás de ese hay otro no vamos a poder hacer continuamente esta configuración entonces ahí es donde configuramos diferentes canales para poder o para evitar que haya esta situación en la que uno cubra a la otra y reciba la transmisión de dos transmisores bueno como les decía estas son las barreras dobleas las más utilizadas donde las vamos a utilizar las del tipo dobleas perímetros de casas perímetros de casas quintas de fábricas algún barrio cerrado muy chico porque como les decía lo más grande que viene es de 100 metros este modelo de dobleas lo más grande que viene es de 100 metros ahora vamos a ver que tenemos modelos un poco más grandes acá por ejemplo tenemos un modelo de cuatro haces de 200 metros y tenemos un modelo de tres haces de 300 metros de cobertura ya son otros equipos un poco más poderosos bueno donde tenemos algunas funciones adicionales pero tanto los de doble como cuádruple o sextuple lo que lo que nos va a dar es cobertura en este tipo de perímetros que pueden ser como les decía fábricas barrios cerrados pequeños para estos sistemas de 200 de 300 metros podemos poner sucesivos y hemos cárceles hay cárceles que tienen estas mismas barreras de 300 metros en sucesivos paneles imagínense a ver estamos hablando de que un predio de una cárcel puede tener 6 hectáreas 6 hectáreas son 2 x 3 200 x 300 metros es decir un perímetro total de 1000 metros 200 más 200 son 400 600 de los laterales son 1000 metros total como cubrimos esos 1000 metros bueno podemos poner uno de 200 en el fondo en el frente vamos a tener normalmente algún portón o algo así vamos a tener poner dos de 100 y los laterales con dos de 300 o sea no es una cosa del otro mundo es una algo bastante simple configurar como configuramos esto lo ideal es conectarlo a un panel de alarma podría ir conectado por ahí a un panel d del tipo control de accesos también bien normalmente panel de alarma que vamos a conectar la salida del receptor cada salida del receptor si tenemos sucesivas salidas vamos a conectarla cada una de estas salidas a una entrada del panel de alarma yo recomiendo que sea de esa manera no que hagan unas zonas porque cuando hablamos de barreras de 100 metros de o de 200 metros si encima unimos zonas cuando querramos ir a ver qué pasó nos va a decir bueno a ver el lateral izquierdo y si el lateral izquierdo tiene tres barreras de 100 metros concatenadas en una única zona tenemos que ir y recorrer los 300 metros para que tengan una idea 300 metros a una caminata más o menos de ritmo y son 3 4 minutos caminando una vez que iniciaste esos 300 metros siempre y cuando puedas caminar a ritmo y derecho si tenés arboledas y tener que andar haciendo esquivando y tener que andar mirando y por ahí el tipo tardó 10 minutos en llegar al final eso ya no es algo aceptable desde el punto de vista de la seguridad bien entonces las del tipo doble as fábricas lotes grandes quintas no vamos a tener problemas las del tipo cuadrupleas o sextupleas o seis ases las vamos a tener ya para predios más grandes pueden ser barrios cerrados pueden ser como les decía centros de distribución pueden ser cárceles bueno estas también tienen un modo de funcionar bastante interesante donde podríamos hacer que una barrera funcione como transmisor receptor de alguna manera para poner dos y cubrir dos laterales podría usarse de esta manera pero lo recomendable para nosotros realmente es poner para cada una una barrera no andar haciendo esta configuración que el fabricante ofrece pero no recomendamos mucho en todos los casos las barreras van a venir con su soportería en este caso por ejemplo viene con un con una un soporte para junto con la base poder conectarla poder instalarla por ejemplo en un caño esta es la forma de conexión acá viene la acá engancha la barrera y acá tendríamos a través de un caño el soporte otra manera de tratar de tratar de hacer pasar desapercibidas estas barreras es conectarlas en o ponerlas dentro de algún caño por ejemplo de cuatro pulgadas del tipo de sagüe se le corta un fleje se le pone en ese fleje un un acrílico del tipo fumeo medio gris para que no se vea a qué a qué altura están las barreras que logramos con esto bueno que el intruso no sepa si la barrera es una una sola barrera son dos una arriba y una abajo esto es algo bastante común de poner dos barreras por ejemplo a 50 centímetros y un metro y medio porque si uno pusiese una sola a 50 centímetros bueno el de alguna manera el intruso si la detecta podría cruzarle en el mismo lugar en cambio si nosotros le presentamos un caño de dos metros y no saben qué parte está y tiene espalda con espalda otro caño que va para el otro lado no viene con el pie y la salta y se acabó esta es una forma bastante digamos un rebusque de instalador para tratar de hacer un sistema de seguridad un poco más un poco más impenetrable utilizando equipos básicos porque estamos hablando acá de barreras infrarrojas que estamos en el entorno de los ya le voy a decir para no errarle barreras que estamos en los 60 dólares de venta al público usuario final con lo cual no es algo para que el digamos si uno le encuentra ese rebusque de comprar como les digo este caño de ese caño a murarlo el caño de 4 pulgadas de desagüe cortarle el flejecito es un trabajo de artesanía pero uno le presenta al cliente algo mucho mejor que poner el canito un canito de una pulgada y agarrar esto ahí en el piso y que el intruso venga y diga ping salto y chau se acabó la seguridad es algo recomiendo que lo puedan ofrecer a sus clientes porque le agregan muchísimo valor ustedes con algo que no agrega tanto costo digamos es un poco de trabajo artesanal y lo pueden hacer en el caso de estas grandes ya bueno resulta bastante más difícil pero porque si uno sobre todo está poniendo una de estas barreras que mide 40 centímetros de alto la está poniendo a 50 60 centímetros bueno ya tenemos algo un poco más difícil de saltar como les dije hoy tengan en cuenta que esto no es láser no es que va un as uniforme el as se va abriendo con lo cual no es que uno la pasa por abajo y se queda ahí con vulnerando el sistema con un simple sobrepaso del cuerpo tierra eso no pasa porque esto no es un as uniforme y concentrado bien luego tenemos otro tipo de barreras que son las del tipo cortina que ya no si bien se pueden utilizar para una medianera lo más común es utilizarla para la protección de ventanas puertas balcón ventanales o por ahí todo un frente que incluye una ventana más la puerta de entrada por ejemplo si las vamos a poner en ventanas tenemos la ventaja que las podemos configurar como de 24 horas lo mismo que podemos hacer con una barrera perimetral si está en un lugar donde nadie pasa durante el día es algo también recomendable para tener una protección aún con el sistema desarmado esta barrera tiene 71 centímetros de largo tiene adentro 4 bases dobles y a ver si muy rápido la podemos abrir les muestro un poco como es acá esta bueno 1,2,3, bueno en realidad son 4 bases 4 bases no doble antes venían doble ahora son 4 bases solo esto es una plaquita con estos 4 bases una también va a ser la transmisora la otra va a ser la receptora y con estos 70 centímetros nosotros podemos cubrir una ventana tranquilamente y si queremos tener una puerta balcón y cubierta totalmente bueno tendremos que poner dos no es más que eso ahora donde tenemos la ventaja con este tipo de barreras que además son bastante económicas las valen 80 dólares uno dice 8 mil pesos no es que es económico compárenlo por ejemplo con otro tipo de protección que pudiese tener esa ventana que es una reja llamen a un herrero díganle que quieren poner una reja que van a tener que romper la el marco para murarla y bueno todo eso estamos hablando seguro por arriba de los 15 o 20 mil pesos hacer una reja medida e instalarla en una ventana la ventaja de esto incluso es que si nosotros por ejemplo como muchas casas tenemos dos dormitorios en el frente o en el contra frente podemos con una sola barrera de estas que cubre 20 metros poner una en cada extremo de la casa si la casa tiene un frente de 10 metros por ejemplo y cubrir todas las dos ventanas es decir que esa esa reja que puede salir 15 mil pesos para una para una reja multiplicado por dos y tenemos dos ventanas bueno ahí tenemos el ahorro en que esto con 80 dólares tenemos una solución primero que nada eficaz electrónica y segundo de mucho mejor vista que una reja desde el punto de vista estético esto es algo que yo siempre les digo al instalador que vayan por ese lado el de cubrir la estética porque hoy el que está haciendo o el que hizo una casa y se calentó en hacerle un tarquini pintarla y hacerle el marquito y todo y después tiene que estar continuamente conviviendo en rejas en rejado yo no digo que si le da la casa a la línea municipal y es un PH que tiene la casa la reja sobre la línea municipal no le va a poner reja no estoy hablando de una casa de por ahí que tiene dos plantas y en la planta alta dice y tengo que poner rejas por todos lados para estar en una planta alta no me va pero tampoco me la puedo jugar a que el tipo no se me descuelgue desde el techo y me entre en la casa sin enterarme bueno una solución interesante de un nivel de seguridad aceptable ahora todo esto que vimos acá es cableado ustedes me dirán y si lo puedo hacer inalámbrico se pueden convertir en inalámbricas de hecho se hace mucho poniéndole dentro un transmisor de la señal que es normalmente el contacto magnético de cualquier panel de alarma de garnet, de risco bueno en algunos otros viene un contacto específico para eso funciona como un transmisor de la señal entonces ponemos en el en el receptor vamos a poner ese contacto acá y que transmita pero claro tenemos que alimentar porque esto está todo el día funcionando esto es un ASC que está todo el tiempo funcionando las de tecnología estándar no funcionan a baterías tenemos que funcionar a baterías sí pero ahí ya el precio no es súper accesible por ejemplo de risco tenemos barreras son casi iguales a estas en realidad son negras pero son iguales a estas en cuanto a las dimensiones cubren solamente unos 5 metros porque son inalámbricas y consumen más y si tuviesen que cubrir 20 metros ya es otro tipo de batería la que llevaría funcionan con CR123 creo que es la pila una pila relativamente estándar y económica funciona con creo que 3 de esas pilas pero bueno nosotros ahí podemos tener una solución inalámbrica a baterías pero es toda una tecnología esas barreras valen 200 dólares las de 50 centímetros y las de un metro valen 300 dólares final de venta al público pero bueno es una inversión pero cuando estamos hablando de una necesidad de solucionar un problema que lo tendría que solucionar con una reja incluso muchas veces con una reja estamos con miedo porque al vecino le rompieron la reja porque pueden romper con un crique la reja porque la pueden reventar a masazo haciendo palanca con un palo lo que sea bueno esta es una solución electrónica que cuando nosotros metamos la mano cortemos dos haces genera la condición de alarma esto es para tenerlo en cuenta no digo la de risco inalámbrica de 200 dólares no es algo que vamos a considerar siempre pero cuando tenemos esas situaciones yo siempre recomiendo este tipo de soluciones cuando hablamos de casas en construcción ¿por qué? porque quien está construyendo una casa está gastando mucha plata está invirtiendo mucho viene el electricista y le pide 100 mil pesos para comprar cable viene el de las ventanas y le pide 500 mil pesos para pagar el adelanto de todas las ventanas uno va, mira, una ventana de BH doble vidrio ya el tipo se gastó por ahí 40, 50 mil pesos solamente en las aberturas que uno vaya y le diga, mira, la solución en lugar de poner una reja en ese segundo piso y afear toda la casa es poner una barrera infrarroja inalámbrica de 200 dólares y no la ve tan descabellada esa persona diferente es el que dice, quiero poner una alarmita vio una alarmita de 200 dólares y le salimos con una alarma con una barrera que solamente la barrera vale 200, 300 dólares y nos salga corriendo ahí no hay demasiada solución bueno, vamos a las contras hasta ahora hablamos de muchas ventajas y beneficios de las alarmas vamos a algunas de las contras primero, las alarmas las barreras infrarrojas no vienen en anti mascota si tenemos mascotas que van por todo el parque que andan dando vueltas por ahí la solución no es una barrera infrarroja o podría ser una barrera infrarroja de este tipo pero que esté a una altura tal que la mascota no la corte pero ahí ya volvemos al hombre cuerpo tierra y si, si la pongo a un metro de altura el tipo me pasa por donde arranca la barrera un metro por abajo y si tiene la suerte de meterse justo donde está el transmisor y si, no lo va a cortar el as podemos usar artilugios de poner el caño y todo y simular que hay dos o tres de estas barreras y ponerla a un metro de altura para evitar esta situación pero ya no, ahí no vamos a tener la ventaja esa es una de las contras importantes que no vienen ningún modelo anti mascota porque acá no puede detectar si lo que está cortando el as es una persona, es una tabla o es una mascota tampoco las vamos a poder instalar si tenemos una vegetación que se mueve que por ahí en un barrio cerrado nos dicen y tienen mucha vegetación contra el alambrado y esa vegetación es algún árbol que se mueve mucho bueno, o nos vamos a tener que ir muy lejos o vamos a tener que pensar en alguna otra solución que podrá ser, no sé, cámaras térmicas que podrán ser detección de movimiento humano por video o que podrá ser, no sé, un cable microfónico enterrado alguna otra solución otro tema que también puede perjudicar a las barreras Juan, lugares donde hay mucha niebla espesa esos lugares donde nos dicen mirá que acá de noche la niebla no te deja ver a 10 metros bueno, ahí puede generar falsas alarmas una barrera y por último, otra de las contras es si nosotros sabemos que en el lugar no van a hacer mantenimiento hay que vender un mantenimiento de esto es una llave para vender el mantenimiento es una contra, pero es un pro pero tengan en cuenta porque les digo lo del mantenimiento acá, mal que mal, un poquito de calor se genera y por más que sellemos todo las hormigas saben entrar y te meten un hormiguero acá adentro y ese hormiguero tapa un as y tapa el otro y cuando uno va a hacer el mantenimiento saca esto y acá hay un pack de hormigas y de tierra de hormiguero adentro de la barrera y es lo que genera por supuesto la falsa alarma porque se tapan los lentes bueno, eso es mantenimiento no hay mucho para hacer ahí si el cliente dice quiero poner esto y me quiero olvidar no quiero tocar nunca más nada no, no es este el producto porque lo vas a tener que limpiar o te enseño a limpiarlo o lo limpias o algo haces pero no te vas a poder quedar pensando que no que no lo, no tenes que tocar nada entonces, resumen para donde usamos esto lo vamos a poder usar las barreras infrarrojas sobre medianeras lo vamos a poder poner en el piso con alguna estaca lo vamos a poder poner con un caño viene con los soportes para caño la vamos a poder poner adentro de un caño con un corte y un lente fumé para que no se vea a qué altura están y vamos a poder proteger centros de distribución, pequeños barrios cerrados vamos a poder proteger quintas, fábricas bueno, casas muy grandes con todas las que son de 2, de 3 y de 4 haces las de 2 haces, para resumir, vienen en 20, 40, 60, 80 y 100 metros algunas marcas las hacen de 15 y 30 también pero bueno, eso es, depende la marca después tenemos de 4 haces de 200 metros y de 6 haces de 300 metros todo eso es perimetral exterior ahora, también podemos tener del tipo cortina que es perimetral exterior pero sobre la propiedad para proteger si bien he visto que se instalan en medianeras lo más usual de estas es proteger la entrada por ventanas, ventanales o puertas balcón también podría ser la puerta del frente en los casos de ventanales que no, ventanas que no se abren nunca que no tienen una ventana del tipo una hoja que abre hacia afuera que pueden llegar a ser ventanas corredizas las podemos declarar de 24 horas en el panel de alarma y tener una protección independientemente si el sistema está armado o desarmado siempre recomiendo la conexión en zonas independientes para poder saber tanto en un eventual robo o en una eventual intrusión como en una eventual service exactamente cuál es la que está generando la condición de alarma las contras puede ser niebla, puede ser vegetación y mascotas eso hay que tenerlo en cuenta puede generar falsa alarma y bajar la fiabilidad del sistema completo sepan que por ejemplo empresas como ADT no monitorean alarmas de barreras infrarrojas no las monitorean porque saben que pueden generar falsas alarmas y como ellos mandan a la policía dicen no, no hago monitoreo de barreras infrarrojas por más que el usuario diga no, la compro yo la instalo yo llama al técnico y le dice mira, compré esta barrera tiré todo el cable vení, conectala no, en algún momento lo que hacían era bueno, mira, configuramos esta zona para que suene la sirena pero nosotros ni mandamos a nadie ni hacemos nada hoy creo que no hacen eso que directamente te dicen no, yo no la conecto porque esto baja la fiabilidad de todo el sistema y yo no puedo mandar a la policía 5 veces por semana porque la barrera infrarroja generó falsas alarmas bueno, eso va a ocurrir si está mal instalado si se da alguna de las condiciones que les decía bien tratando de cumplir ahí con el horario que nos proponemos siempre esto fue todo por hoy y nada los esperamos tenemos tenemos ahora curso el miércoles que viene hoy disculpen nos metimos a las 5 de la tarde porque ahora a las 7 tenemos el cóctel de la feria de seguridad el brindis final de año y bueno, nada no me lo quería perder pero por eso lo adelantamos un par de horas la semana que viene tenemos un webinar todo detección de incendios convencional y ese ya es largo de hora y media donde vemos un poco de teoría como algunos datos comerciales y vemos todo lo que es la puesta en marcha de un sistema completo detección de incendios que es un nicho para los que no están metidos súper recomendable métanse porque van a tener ahí buenas chances de negocio muy bajo nivel de competencia y los productos no son mucho más complicados que instalar una alarma convencional estándar así que bueno los espero entonces el miércoles que viene gracias